Ya mi amor me echó al olvido Me voy a tierras lejanas, voy a esperar de olvidarte A buscar un nuevo nido Si algún día tú te arrepientes, te juro que volveré Porque mientras tenga vida, vida por ti viviré Lo que más te martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solita Con el corazón herido Si preguntas por dónde ando Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Ingrato ¡Adiós! Lo que más me martiriza Es que tú no vas conmigo Que me dejas ir solita Con el corazón herido Si preguntas por dónde ando Nadie te dará razón Porque yo andaré vagando Olvidando esta pasión Olvidando Gracias por ver el video.